Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Porque contigo no se vive Solo se sobrevive Sigue tu camino Yo seguiré en el mío Y el más grande misterio Tiene más secretos que tú Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para de mi vida arrancarte Veinticuatro horas yo le di a mi corazón Para que intente olvidarte Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Porque la verdad y la mentira Jamás serán amigas Sigue tu vida Yo seguiré la mía Porque el quitar de tu reloj ya no camina Sigue tu vida Yo sigo con la mía Porque el deseo de esa voz Sigue tu vida Yo sigo con la mía Sigue tu vida Sigue tu camino Te invito a que no vuelvas Porque seguir contigo No hay nada que no puedas oírme Está hablando mi ex Permíteme Deja ponerla en su lugar Voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que no sabes ¿Dónde soy? Somos la industria salsera Los creadores del sonido ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no? No entiendes Vete con quien te dé la gana Y no vuelvas a hablar Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Y al cabo que Tú no sabes dónde soy Los creadores del sonido La industria salsera ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte del no lo entiendes? Vete con quien te dé la gana Que ya de ti no quiero nada Te está escuchando ¿Quién te ha suplido? Y la verdad es que lo hace Ay, mucho mejor que tú Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Pon el altavoz Y muere de celos y de rabia Acá que hago que No sabes dónde estoy Mami, dime si esta noche Tú vas a salir temprano del trabajo Dime, Pablo, espérate abajo Ven, que tengo que arreglar por abajo Esperándote que estoy loco Póldate pa' bajo No le parece en la calle Hay pila de tapón Porque yo me sé todos los atajos Esta noche Tú no te me capas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Esta noche Tú no te me capas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Y tú estás pensando Que todos los likes Que te doy en Instagram Son de bala Loquita Porque yo me muevo encima de ti Porque tu cosita Te voy a mandarte Una foto por bien Sin un trapo encima Tanto que yo te me come El muñequito Tú lo que eres Una asesina Que yo te me come El muñequito 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 Que yo te me come Esta noche Tú no te me capas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capas Superman sin capas Esta noche Tú no te me capas Llegó el demorador Yo no veo un muñequito Pero te va a salir Superman sin capas Tengo un muñequito Que yo te me come A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti A vivir sin ti Cuando venía manejando Tú me estabas sobando El pantalón De una manera increíble Que tú pensabas Que yo era un vegetal De los diez De los diez Y si algún día quieres regresar Espero en Dios Que sea tarde ya Que haya otro rumbo En mis pensamientos Hoy me despierto con el alma Echa pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora aquí te vas Llévate mi vida entera No sé de a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora aquí te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti